Dentro de la gestión emocional, en la época de la pandemia, en la época de COVID, se nos hace muy importante lo que es la ayuda relacional en los equipos. Ayudar al compañero no solo es ayudarlo a él, sino es hacer que el compañero te ayude a ti. ¿De qué forma se consigue esto? Pues generando unos espacios privativos, unos microespacios, con la excusa quizá de poder hablar de algún paciente compartido, se puede preguntar al compañero cómo estás, cómo te encuentras. Esto da lugar a poderse autoregular. Se ha demostrado que cuando nosotros compartimos y externalizamos nuestras emociones negativas, especialmente las de miedo, de dolor o de rabia, o la impotencia o la tristeza, cada vez que la compartimos eso nos ayuda a disminuir esa emoción negativa. También genera en el equipo una regulación propia, quiere decir, disminuye las dinámicas de relaciones tóxicas en el equipo, que muchas veces quedan muy implícitas. Se ha demostrado también que el ser comunicativo, el tener esa tendencia extrovertida, mejora la cantidad y la calidad de vida. También hay un fenómeno curioso, cada vez que sucede un conflicto con algún paciente, el hecho de situarnos en el aquí y ahora, en el diálogo con el compañero, disminuye los síntomas de estrés agudo y de estrés postraumático a la larga. Por otra parte, mentalizar sobre cómo está el otro es una habilidad que se va practicando. Podemos situarnos en la piel del otro en cuanto a qué siente, qué es lo que piensa o qué es lo que espera de nosotros. Esa tarea de mentalización es una tarea que se va contagiando de un profesional a otro y va generando nuevos lazos y nuevas acciones más creativas en el equipo, al igual que aumenta la competencia a nivel laboral.